El Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, con maquinaria institucional y contratada, en acción conjunta con la Prefectura Provincial y los gobiernos parroquiales, está arreglando caminos vecinales de ocho sectores rurales. Todo se cumple respondiendo la planificación establecida por la presente Administración para servir a los centros productivos y poblacionales. En estos últimos días, se arreglaron las vías Piedra Blanca hasta el ingreso del sitio Pueblo Nuevo, la que conduce al sector Nuevo Amanecer. Se habilitó un tramo de la calle Rogelio Sangurima Romero en el sector de Piñas Grande. Se mejoraron las vías a la Primavera, Valle Hermoso, y se trabaja en el arreglo de la carretera desde la Urna de San José hasta el sitio La Libertad. Se arreglan las calles de La Bocana y se tiene planificado continuar con la maquinaria contratada en las vías La Libertad, Guayara, Nueva Esperanza, Buenos Aires, San Pedro, El Palto, Moromoro, Palosolo, Ñalacapac y Jarcapilla. De la misma manera, se tiene previsto continuar trabajando con la maquinaria institucional en el mejoramiento de las vías en Saracay, en el sector de la Unión, Camarones y Damas, para luego retornar a la ciudad y preparar el suelo de las calles que serán asfaltadas en acción conjunta con el gobierno provincial, todo lo cual se suma a las distintas actividades desarrolladas en procura de mantener limpia y mejorar el ornato de la ciudad, todo en cumplimiento de lo programado y por disposición del alcalde, quien frecuentemente visita los diferentes frentes de trabajo para constatar el avance de los mismos. De acuerdo a la información del Departamento de Obras Públicas en Piedra Blanca, la municipalidad ha venido contribuyendo con material pétreo y cemento para varias obras realizadas en acción conjunta con la comunidad, modalidad institucional que también se ha puesto y se pone en práctica en otros sectores poblacionales de piñas.